Música Cuba y Kenia suscribieron dos importantes convenios para la prestación de servicios sanitarios y el entrenamiento y capacitación de doctores de sanación africana. ...con el centro de los resultados de la salud pública cubana. Con el objetivo de continuar el desarrollo integral de la cooperación médica bilateral tan necesaria en los tiempos que corren. A la ceremonia realizada en el Salón de Protocolo del Laguito asistieron los ministros de Salud de ambas naciones, el senador Mutawi Kakwe y el doctor José Ángel Portal Miranda, quien destacó el esfuerzo de la isla en el enfrentamiento al nuevo coronavirus y el desarrollo de cinco candidatos vacunales, los cuales también podrán servir a otros países en sus campañas para la inmunización contra la COVID-19. ... ¡Gracias! 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 ...